... ...inauguramos el arroz con rabo de toro... ...y algunos platos que hemos creado nosotros... ...como son los soldaditos de papilla... ...los espárragos de aranjuez con un fondo de salmorejo... ...el arroz con rabo de toro, los callos al estilo de Madrid... ...y los postres, postres pues las rosquillas... ...y algún plato más que tenemos por ahí de Madrid. Como todo en la vida sí que es cierto que la comida forma parte... ...importante de, digamos, de lo que es el cuidarse... ...y el estar fuerte para luego cada uno depender... ...de esa fuerza para su trabajo ¿no? ...eso es importante y cuidarse y comer sanamente... ...pienso que es importantísimo para... ...pero ya no solamente para cualquier deportista... ...sino para cualquier persona cotidiana ¿no? ...lógicamente cada cosa tiene su importancia... ...pero por supuesto el toro... ...creo que a diferencia de muchas profesiones... ...pues es una profesión muy real... ...y por supuesto otras profesiones también... ...pero es algo que te fluye un poco la intuición... ...de cómo es el animal y lo que debes hacer en cada momento... ...entonces es un momento que es muy rápido... ...y tienes que solventar las dificultades en ese momento. ¡Gracias!